esta es la primera imagen que tengo de la laguna de los tres del chaltén y ahora después voy a explicar todo el resto de la travesura que tuve en todo esto hace un tiempo yo me hice una lista de lugares que quería visitar en mi vida antes de pasar al otro mundo que muchos están deseando que me vaya rápido al otro mundo entonces uno de los lugares que quise quise venir es al chaltén para ver el monte fitzroy pero el problema de eso es que hay una excursión que es bastante compleja ya me lo explicaron varias veces que dura aproximadamente ocho horas yo de chiquito iba mucho porque tenía casa en la cumbrecita y caminaba todo el día saltaba de piedra en piedra estado físico digamos que sí puede ser que tenga voy todos los días al gimnasio acá en buenos aires bueno acá en buenos aires estoy en el chaltén bueno acá en buenos aires juega el gimnasio todos los días ahora el tema es que estoy en un lugar donde no hay wifi no hay señal no hay una verga estoy como los años 80 viste decir que google te tiene él te indica más o menos dónde estás para que no te pierdas pero yo quería venir al chaltén me decidí ir al calafate donde estuve primeramente en perito moreno y conseguí un compañero de viaje porque todos los que yo los ofrecí venir uno tiene problema de corazón bueno los de mi edad directamente no quieren a pesar de que hay gente que me entero que con más edad que yo llegó a la laguna de los tres subió que les puedo asegurar que es mortal o sea empezás a caminar tres horas más o menos tranquilo y después ves la montañita a la cual tienes que subir pero no es el problema de la montañita para subir es el problema de que las piedras están sobre arenisca donde vos pisas y te patinas es te haces percha y es es realmente difícil creo que los últimos metros no sé que ni siquiera son tantos creo que nos llegan a 500 metros de subida pero la verdad que te agotan el cerro bang en la cumbrecita creo que tiene 300 metros y para que se den una idea de esos 300 metros los hacíamos en 20 minutos 30 minutos con suerte si vas caminando no estás en buen estado por ahí tardas un poquito más pero esto era agotador y yo tengo problemas cardíacos entonces aparte se prendía el tema de que andaba con mi apple watch mirando cuánto estaban mis pulsaciones cuando llegaba a 107 108 dije bueno paro que baje a 90 y pico yo reguló normalmente puesto el beta bloqueado a 65 70 pero recién me tomé la presión tengo presión baja después cada vez que viajo me relajo no tengo el suficiente dinero en mi vida como para poder dedicarme a esto el capas y si viajaría todo el tiempo me relajaría tanto que me muero de depresión baja así que medio presión baja hoy nos tomamos el día de descanso porque ninguno de los dos aguantó las patas yo aparte por los nervios creo que fue nervioso me brote menos mal que me traje el cortisán l que es corticoide comenadril y me tomé unas pastillitas entonces me está bajando un poco la urticaria que yo estimo que fue de los nervios por un momento dado yo realmente sentía que me dolía el pecho que mi corazón latía para cualquier lado y pensé que era mi final pero dije bueno el final en un lugar que yo quería ir ya tuve en el machu picchu estuve en el vaticano estuve en varios lados perito moreno muy lindo y el chaltén a pesar de ticto que hice es hermoso y la caminata a los tres lagos arriba la o los tres perdón es muy lindo lo que pasa que llegamos un poco tarde bajamos hasta él el lago sucio pero del lago sucio tenés una vista mucho más linda del chaltén y es distinta pero es creo que más bonito todavía y hay un desvío que tenés que tomar antes para bajar y ya no lo quise hacer porque si bajaba tenía que volver a subir y no lo podía haber hecho sin bajar al lago de los tres y hubiese podido bajar al lago sucio entonces lo miramos así nomás por un caminito por el borreando y muy interesante la verdad que es una es una belleza yo entiendo la cantidad de turistas que hay es impresionante son turistas de toda parte del mundo vas a un restaurante se come espectacularmente bien caro es todo caro pero se come bien tiene un hotel medio berreta pero completo con bañadera con todo lo que uno puede llegar a necesitar como verán es un último piso ya que hay una ventanita que a la mañana ves el chaltén y cuando sale el sol lo primero que ilumina es el chantén es es una cosa realmente impactante qué aclaro porque me equivoqué en el tiktok el chaltén es el nombre digamos de regional acá y a perito moreno le pidieron que ponga el nombre monte de fitzroy no me acuerdo muy bien porque a un lugar muy importante dentro de santa cruz entonces puso monte fitzroy y hay varios pues son varias puntas todos con distintos nombres y después bueno el lago perito moreno también me entero que no se llama el lago perito moreno sino se llama el lago orlock que es el que lo 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 descubrió porque vinieron navegando por el lago argentino no me acuerdo quién y 15 kilómetros antes de llegar al perito moreno pegó la vuelta y se fue entonces no no lo descubrió él y creo que era justamente perito moreno y creo que era porque habían encontrado unos pumitas y el tipo se puso a escribir a dibujar los pumitas y qué sé yo y vino madre puma y chau agarró y atacó porque los pumas en realidad son muy tranquilos en la cumbrecita hay muchos pumas pero el tema es de que cuando están con crías defienden la cría y es jodido inclusive cuando les enseñan a cazar salen y matan ovejas a los pavos porque no los no los comen pero se enseñan realmente son bichos muy inteligentes hace poquito alguien que hizo la subida que hicimos nosotros se cruzó con un puma en un árbol y estaba ahí y se quedó pero los animales salvajes en realidad no atacan a los seres humanos pero la verdad vale la pena venir cumplí un sueño más sobreviví hoy descansé se me está yendo la urticaria que creo que fue por el susto que me pegué realmente de que yo creía que ahí me quedaba y no era un tema de aire ni de altura porque no es altura son mil cien metros eso no es nada inclusive el avioncito con el cual sobrevolé todo el perito moreno el de luksala creo que es él viedma etcétera y el calafate el chaltén también lo vimos pegó la vuelta y tengo bueno el otro vídeo y aparece y eso todo fue a nueve mil pies que son más o menos los tres mil pico de metros y no había presurización del avión y perfectamente aguante así que bueno quiero contarles esto y les voy a mostrar el vídeo de la hermosura que es el paisaje acá una cosa inolvidable bueno y acá termina el vídeo con otra imagen de del lago de los tres el glaciar y el fitzroy que es la punta y después el otro es otra